Bien, chicos, vamos a hacer un recuento. Acordemos un poco la temática que hemos estado hablando realmente de la influencia de estas religiones en todo el proceso que se ha venido dando alrededor de la historia, que es nuestro tema. Hemos visto la expansión del Islam y sus conflictos, la expansión del cristianismo y sus conflictos. Vamos a ir retomando esta perspectiva. Entonces es importante un poco ir revisando la temática para tener en consideración. Ya, vamos a ver. Ya. Entonces, nuestro tema hasta el que hemos llegado es la expansión del Islam y sus conflictos, ¿no es cierto? Ya acabamos la clase anterior y estuvimos iniciando con la temática referente a la influencia del cristianismo en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, ¿hasta qué parte de esto nosotros estuvimos revisando? Estuvimos un poco tomando en consideración los elementos en donde se influye y estuvimos introduciendo esta perspectiva. ¿Cuál es la influencia que ha generado el cristianismo en la vida cotidiana? ¿Qué influencia ha dejado? ¿Qué influencia creen ustedes? Recordemos entonces un poco las perspectivas por las cuales se expandió. Si recordamos la expansión del cristianismo. ¿Cuáles fueron los factores que generaron esta expansión? Primero, sabemos muy bien que fue la muerte de Jesucristo. Toda esta expansión ha dejado influencia en nuestro pensamiento actual. Entonces, no se olviden un poco ir retomando desde la parte de la expansión del cristianismo para ir tomando en consideración los elementos importantes. Vamos a ver un poco esta perspectiva y retomando esta perspectiva para recordar estos elementos. Sabemos bien que el eje de la primera expansión del cristianismo, obviamente, fue la transmisión del evangelio. Por lo tanto, dentro de esta consideración, si nosotros vemos cuál es una de las grandes influencias, necesariamente las influencias van a estar ligadas a los ámbitos de la religiosidad. Entonces, vamos a ir puntualizando esta perspectiva. No se olvide que la expansión del cristianismo tiene esta primera idea del evangelio. Por lo tanto, la evangelización y el proceso religioso serán los elementos más importantes. A lo largo de la historia, la vida en comunidad religiosa fue uno de los puntales del cristianismo. Sin embargo, existen aspectos de la vida cotidiana que desde un principio han mostrado una fuerte influencia en esta religión y que se ha ido adaptando al transcurso de los siglos para aproximarse a lo sagrado y se ha mantenido desde el cristianismo primitivo. Algo que se ha mantenido desde el cristianismo primitivo ha sido propiamente el sentido de la religiosidad. Entendido como este acercamiento hacia lo religioso. Aproximarse a lo sagrado. A eso entendemos por religiosidad. Entiendo religiosidad como el aproximarse a lo sagrado. Que quede más claro. Esto no ha cambiado mucho. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de los que se han ido transformando fueron las representaciones como forma humana de Cristo. Entonces vamos a ponerlo así para que no se confunda. Algo que se ha mantenido desde el cristianismo ha sido la religiosidad. Ha ido obviamente de una u otra forma adaptándose pero no ha cambiado desde la época. Esto se relaciona mucho con el eje principal de la expansión del cristianismo que fue la transmisión del evangelio. Por estos elementos se han mantenido los ámbitos de la religiosidad que ha venido transcurriendo de siglo a siglo. En cuanto a las transformaciones que ha sufrido la religión podemos observar en este caso la representación de Cristo. ¿Cómo se le representaba al principio a Cristo? A ver, vamos a ver algunas imágenes para que tengan en cuenta. ¿Cuáles eran las representaciones de Cristo? Lo que vamos a ver. una de las primeras representaciones no fue a través de la consideración netamente como hombre a Cristo. La primera representación es la que usted puede ver en la imagen que se llama Crismón. Es la primera representación de Cristo. También se le representó con el Cordero de Dios o la hoja de parra fueron símbolos de aquella época. Transcurso del tiempo la pintura religiosa identificó a un Cristo sin barba y posteriormente al Cristo como lo conocemos ahora. Este símbolo se llama Crismón fueron una de las primeras representaciones antes de tener un Cristo humano. Después hubieron representaciones de Cristo sin barba representaciones para que usted la vea y la tenga en cuenta. ¿Qué demuestra esto principalmente? Que las representaciones no son representaciones en el sentido literal tal cual nosotros conocemos sino que todas las religiones van evolucionando de una u otra forma y pueden ustedes visibilizar a un Cristo sin barba y posteriormente la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo como se lo ha venido representando siempre. entonces estas consideraciones propiamente nos dan cuenta pueden ver como ustedes pueden visibilizar las representaciones de Jesucristo han ido cambiando desde lo netamente simbólico en el Crismón o en el Cordero de Dios y también en las representaciones ya como hombre dentro dentro de esta consideración la religión ha ido evolucionando hay elementos que permanecen como lo propiamente religioso hay ciertas consideraciones que estaremos viendo que elementos nosotros también podemos puntualizar por ejemplo las consideraciones festivas todo tipo de procesión también es un elemento en el cual yo puedo ir considerando cómo ha ido o no evolucionando esta perspectiva alguna inquietud alguna duda claro los cambios que más podemos decir que ha cambiado que más ha permanecido por ejemplo en cuanto a la religiosidad quienes sean cristianos en general evangélicos o católicos que diferencia o pongámoslo así que hacen ustedes cuando rezan donde rezan como rezan utilizan algún objeto que me dicen que hacen cuando rezan que hace cuando usted reza juntamos las manos junta las manos pero lo hace en algún lugar específico tiene un lugar ¿alguien tiene algún lugar específico? voy a poner un ejemplo a lo que me refiero no nadie tiene un lugar específico que diga ese es el sitio para orar pongo un ejemplo mire usted la imagen esos son altares llenos de símbolos de imágenes un lugar específico esto ha ido modificándose a través de los tiempos cristiano en general evangélico sobre todo lo católico estos elementos han ido cambiando ¿por qué razón? la cosmovisión de la mentalidad actual todo lo más sencillo posible ha ido modificándose o por ejemplo el rezar antes de cada comida también es una de las consideraciones que comúnmente hacían los cristianos y que en la actualidad ya no se ve tanto en esta consideración esto lo tenemos plasmado en las imágenes religiosas entonces es muy claro dentro de la religiosidad que ha ido modificándose en cuanto a las perspectivas con el paso de los siglos las imágenes de cristo y los santos han variado salieron de la rigidez del templo y se trasladaron a lugares y espacios más cotidianos a propósito de las expresiones de la religiosidad las expresiones de la religiosidad un pensador michel de cero considera que la idea de la religiosidad él tiene la idea de el hombre en oración como un árbol de gestos qué quiere decir con esto cero se refiere a que cuando un individuo se dispone a orar éste crea un contexto que envuelve a la oración y así se acerca a Dios esta envoltura está compuesta de los diferentes objetos necesarios para complementar la oración por ejemplo un católico probablemente necesita un reclinatorio un rosario un cuadro de devoción o por el contrario puede que lo haga en su cama antes de dormir por otro lado las ramas que se desprendieron del cristianismo durante la reforma protestante por ejemplo que nosotros estaremos viendo cuestionan la supuesta idolatría católica de los símbolos de los santos y demás elementos entonces michel de soro considera al hombre en oración como un árbol de gestos ponle atención a lo que estoy diciendo porque su trabajo será explicar esto usted pone atención a la clase y a quien ha hecho su trabajo nuevamente que considera michel de ceró como un hombre en oración como un árbol de gestos se refiere que cuando un individuo se dispone a orar éste crea un contexto muy importante el hombre el humano crea un contexto que significa este contexto que lo envuelve a la oración para acercarse a Dios y esta envoltura está compuesta de diferentes objetos necesarios para complementar la oración como les decía por ejemplo un católico probablemente necesita un reclinatorio un rosario un cuadro de su devoción un cristiano tal vez se recline únicamente las ramas que se desprenden si el árbol es el tronco de la religión del cristianismo se han dividido en diferentes ramas ¿cuáles son estas diferentes ramas del cristianismo? ¿alguien conoce cuáles son las tres ramas del cristianismo? si hacemos alusión a lo que dice Michel de Cero ¿cuáles son las tres ramas del cristianismo? a ver ¿quién conoce cuáles son las tres ramas del cristianismo? ¿cuáles son las tres partes del cristianismo? una es el catolicismo Andrés no le iba a decir otra cosa pero ya ya como usted ya mencionó ya no iba a decir ya el catolicismo ¿qué más? ¿alguien más se le ocurre que otra rama hay? evangelismo ya sí evangélicos evangelismo y el protestantismo esas son las tres ramas del cristianismo todos creen en Jesucristo pero tienen diferentes formas de interpretarlo ¿cuándo nace el protestantismo? después de la reforma protestante con Calvino y Lutero y comienza a dividirse el catolicismo la rama fuerte que domina toda la época medieval es el catolicismo después se van a generar una serie de críticas sobre todo una de las críticas principales es realizar o llevar a cabo la misa en latín o en griego y estas consideraciones fueron altamente criticadas los primeros textos llevados a los idiomas originales fue la Biblia y la llevaron a cabo en Alemania gracias al protestantismo y la invención de la imprenta como tal estas consideraciones son importantes a tomar en cuenta si hablamos del hombre en oración como un árbol de gestos por lo tanto cada una de estas ramas que sale del mismo tronco común que es el cristianismo tendrán interpretaciones diferentes de la religiosidad dentro de esta consideración entonces Michel de Cerault considera que el hombre en oración es como un árbol de gestos dependiendo de cada una de las ramas tendrá una forma de interpretar pero el humano crea un contexto alrededor de la religión vamos nosotros a ir comparando este contexto que crea alrededor de la religión el cristianismo con lo que crea el islam que también tiene una misma consideración de crear este contexto bien así los gestos espacio objeto que se van entrelazando para proporcionar al creyente una situación propicia para orar y para experimentar su religión es lo que propiamente hablamos en este punto han transcurrido muchos siglos desde las primeras prácticas religiosas dentro del cristianismo muchas de estas se han mantenido a través del tiempo han sido interiorizadas por parte de la población y forman parte de la vida diaria de los individuos que podemos nosotros considerar como fiestas propias que se van interiorizando y generan un contexto solo miren el nombre de nuestra institución nuestra institución hace referencia a una imagen que se la considera sagrada y propiamente va generando esta perspectiva porque la gente genera este tipo de creencias vamos visibilizando para cerrar veamos solo esta consideración ¿por qué mueve a tantas personas una imagen? vemos ahí la procesión de la Virgen del Cisne ¿por qué mueve a tantas personas una imagen? ¿qué creen ustedes? ¿por qué mueve a tanta gente? por la creencia o la fe ¿por la fe? ¿la fe en qué? capaz en los milagros que ha hecho a esas personas ya bueno ¿qué más? ¿por qué mueve tanta gente? ¿por qué el Jesús del gran poder en Quito las representaciones por ejemplo del Cordero de Dios de estos elementos simbólicos generan tanto movimiento de gente ¿quién más? ¿alguien más? ¿por qué razón? ¿por qué los símbolos mueven a la gente? que son claramente unas de las críticas presentadas desde obviamente el protestantismo como tal que ha generado esta crítica a los símbolos ¿por qué será que mueve tanta gente? uno es la fe pero ¿qué más podemos nosotros decir les dejo esa perspectiva vamos a ir cerrando este tema primero ¿qué va a hacer usted de trabajo? va a explicar ¿qué quiere decir Shell Deserro explicar qué significa el hombre en oración como un árbol de gestos ese es su trabajo simplemente explique estos elementos por favor hágalo de manera extendida no menos de unas cinco líneas para explicar esto que se está presentando presentando por poner una referencia que usted no haga simplemente de tres ideas dentro de esta consideración entonces por favor explique qué quiere decir Michelle Deserro cuando expone que el hombre en oración es un árbol de gestos sencilla explicación es lo que hemos visto en clase alguien alguna duda alguna inquietud no se olvide de realizar los trabajos y con esto estamos cerrando esta parte vamos a dejar planteado otro elemento importante para compararlo influencia del islam el islamismo en la vida cotidiana y este tema que ya no es tan cercano a nosotros porque nuestra influencia es directamente del cristianismo lo vamos a ir puntualizando un poco más al igual que el cristianismo el islam desde su surgimiento planteó una serie de costumbres y normas que afectaron la vida cotidiana de sus miembros hasta la actualidad algunas de ellas se conservaron como es el caso de los cinco pilares los cinco pilares del islam se mantienen hasta la actualidad estaremos recordando cuáles fueron estos cinco pilares por ahora los dejamos planteados en algunos países el islam ha adoptado un contexto diferente a los de medio oriente la vida de un musulmán en América no es la misma que en la de medio oriente entonces depende del contexto del país la vida del musulmán respecto al lugar de origen de medio oriente entonces no es lo mismo un musulmán en América Latina que un musulmán en medio oriente en cuanto a la práctica de la religiosidad islámica uno de los pilares establece la obligación de visitar al menos de una vez la Meca esta obligación se aplica a las personas que disponen de los medios para hacerlo el sentido de la visita se repite el viaje que hizo Mahoma en los primeros años de su prédica entonces es reconstruir la religión pero no es una obligación que es uno de los pilares si hablamos de la práctica de la religiosidad en cuanto a la visita a la Meca es el reconstruir el viaje hecho por Mahoma esa es la razón de ser de este pilar el doceavo mes calendario musulmán los individuos que se dirigen a la Meca deben purificarse deben orar cinco veces al día y dar siete vueltas a la Caba a la Caba de doceavo mes los individuos que se dirigen a la Meca deben purificarse deben orar cinco veces al día esta religión es mucho más estricta con sus normas y dar siete vueltas a la Caba vamos el siguiente la siguiente clase a revisar un video sobre este elemento la Caba y con eso vamos cerrando esta clase para continuar la siguiente entonces no se olvide tomemos nota de estos elementos y reconstruimos la siguiente clase vamos a ir puntualizando algunos elementos de esta consideración con eso cerramos la clase del día de hoy mientras usted acaba de copiar tomo lista entonces